En primer lugar queremos dar las gracias al Ayuntamiento por esa invitación porque es genial que el pueblo de Leganés sepa que en Leganés tenemos una asociación de rumanos y queríamos contarles en muy breve nuestro trabajo ya que no contamos con una sede nuestra intención es que en un futuro no tan lejano tengamos este dicho local nosotros no venimos en representación de todos los rumanos y rumanas que viven en Leganés solo por una pequeña parte ya que nuestra antigüedad como asociación es de casi 18 meses y no hemos podido contactar con todos los rumanos y rumanas que viven en Leganés según mi información en Leganés están empadronados casi 5.000 rumanos menores y mayores de edad ya que nuestro trabajo es atraer a toda esa gente como socios de la asociación no venimos a pedir nada al Ayuntamiento ni a ningún organismo legal solo queremos darnos a conocer a ustedes, a las asociaciones que están presentes y hace unos minutos me parece que se llamó José Luis el señor que vino de parte de la casa de Salamanca hizo una presentación muy interesante y que me ha gustado mucho sobre la casa de Salamanca pues es casi la misma solo que la diferencia entre la presentación suya como representante de la casa de Salamanca y la mía como representante de la asociación casa de Rumanía es que yo soy inmigrante, nosotros somos inmigrantes, venimos de muy lejos y queremos vivir aquí, no queremos molestar a nadie queremos vivir en paz con todos ustedes, con todos los vecinos y vecinas de Leganés os dejo con la señora Constanza Alexandresco en primer lugar, muchísimas gracias por su atención lo que habéis visto son algunas imágenes de nuestras actividades actividades que hemos preparado junto con otras asociaciones en colaboración con el Ayuntamiento también, con la Embajada de Rumanía y nuestro objetivo es dar a conocer nuestra cultura a todos los vecinos de nuestro municipio ahora, de nuestro municipio, perdón por su atención y por el tiempo que nos ha dedicado muchísimas gracias gracias